Tiene mucho sentido el concierto Tomás y Valiente. De hecho, es el concierto donde nosotros, la Facultad de Derecho, ponemos más de nuestra parte. Para la Facultad de Derecho, la figura de Tomás y Valiente representa muchísimas cosas. Representa la memoria hacia un profesor, un compañero nuestro. Representa el rechazo a todo tipo de violencia. Representa el recuerdo y la reivindicación de esos valores que él encarnó, como es la convivencia, la paz, la libertad. Creo que todos esos valores quedan encarnados en la figura de Francisco Tomás. Y es lo que nos permite todos los años recordar su figura y recordar exactamente esos valores. Me parece que es muy importante que mantengamos viva esta tradición y este recuerdo con este concierto que anualmente organizamos. Y organiza el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, al que por supuesto le quiero agradecer el trabajo que hace por colaborar con nosotros.